Chicos, mis queridos seguidores de Fort Lady, los saludo hoy desde Texas. Aquí inicia mi recorrido por este estado después de cruzar cuatro estados, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana y hasta este punto 2.360 millas. Estoy en el límite entre el estado de Luisiana y el estado de México. Y así continúo con muchas, muchas ganas de seguir viajando. ¡Nos vemos! Chicos, mis queridos seguidores, hoy saludándolos desde el Dundee Town en Houston, Texas. Voy a recorrer otras calles y voy a estar compartiéndolo con ustedes. Chicos, aquí un dato curioso para que se hagan una idea del costo de los parqueaderos. Estoy en el Dundee Town en Houston y puedo ver que todo el día de parqueadero cuesta 10 dólares mientras que en Nueva Orleans solo una hora cuesta 9 dólares. Me encuentro hoy saludándolos desde la ciudad más poblada de Texas y no solo Texas, desde la ciudad más poblada del sur de los Estados Unidos, pero miren. Bueno, yo supongo que porque el fin de semana o quizás hay alguna restricción que no me he enterado y coincidió que llegué hoy sábado. Bueno, en fin, sin embargo, estoy disfrutándola. Para mí esto no es ningún inconveniente. Hoy hay un sol radiante, cielo completamente azul, sin una nube. Y pues yo disfrutando del centro de esta ciudad, de sus edificaciones. También quiero darles otro dato importante de esta ciudad. La ciudad del 1967 recibió el apodo de Ciudad Espacial porque aquí está ubicado el Centro Espacial Lyndon Johnson. Voy a seguir aquí recorriendo esta ciudad y vamos a ver que otra cosa interesante me encuentro para compartir. Encontré la gente y apareció en este parque. Encontré la gente y apareció en este parque.